Sí, es que el tema es que tienen que sellárselo de recibido y yo no tengo sello de recibido. Ustedes nos gustaría que... En la atención ciudadana, oficialía. Y si viene aquí a alguna otra autoridad, pues también acompañarlos. Yo con todo gusto los puedo recibir aquí, pero no tengo sello. Lo ideal es que se lo reciban en la oficina para que se lo seguen de recibido. No, pero aquí hay un simbolismo, nada más. Y ya ustedes, los entidades que enseñan el documento debidamente sellado y recibido por la autoridad. De hecho, aquí ya ahorita se apuntaron más compañeros. Nosotros en un intento, en un principio, pusimos 10 personas. Que quede a ver si pudiera ser más extensiva. Se perdía un poquito más porque sí, ahorita mucha gente está dispuesta a ir a participar a la ciudad. Ahorita ya tenemos identificados 15 activistas. Y queremos incluir otras personas más de otros grupos. Para que sea participativo de todos. Si quiere presentar, ¿no firmaron ellos el documento? No, lo firmamos uno, los representantes, Guilda, Martini, Antonio y yo. Entonces lo que se me ocurre es que presenten este documento ahorita y durante la semana pues hagan otro escrito con una extensión. ¿Cómo un anexo? Sí, como un anexo.